¡Suscríbete! 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 Buenos días, buenos días a todos es un gusto, es un placer estar con ustedes en el Instituto ahora en la Universidad siempre me quedé con el Instituto el patrato, el abogado y la persona que habla por y más todavía el privilegio de dar una plática aquí en nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México donde es una obra arquitectónica superable a nivel de América Latina y ahora que estamos recorriendo las instalaciones a ver que es una maravilla lo que tenemos en el Instituto de Estado venimos de Aragón somos egresados es alumnos de Aragón en una ocasión escuché a un expositor que dijo su número de cuenta y creo que todos los que somos universitarios no la sabemos sabemos el número de cuentas de que ingresamos creo que es el único que no se nos olvida se nos puede olvidar el número de células lo que ustedes quieran en la película pero nuestro número de cuentas de número no se nos olvida y en la cual participamos la verdad es que le debemos mucho a la Universidad somos somos por la Universidad y estamos aquí en nuestra casa además este cerebro que otros dicen que también en el corazón en la humanidad pero este es el cerebro de la nación la Universidad la Universidad Nacional de México y este cerebro son todos ustedes todos ustedes con los que nos representan y vamos a seguir defendiéndola como lo hace Enrique González Barrera siempre es un reconocimiento y una admiración en ese aspecto el engrandecer aún cuando no necesitan la Universidad pero siempre engrandece y la verdad que más bien nosotros al pertenecer a ella somos nos da un poquito de esa grandeza que tiene la Universidad es un gusto y que bueno que nos damos gracias en ese lado de que se ha gustado bien vamos a dar inicio a la plática a nuestra jornada la novena jornada conciada jornada ya me parece Sergio ya va Sergio conciada jornada de actualización jurídica ok vamos a dar inicio a la plática en concreto ante nosotros antecedentes y marco jurídico la reforma costada en la vida vamos a dar voy a dar inicio con un pasaje bíblico que va totalmente enlazado con el tema de los juicios de la vida pasaje que se encuentra en el libro primero de los reyes capítulo 3 versículo 16 al 28 se resume de la siguiente forma salomón que en ese entonces aparte de ser religioso realmente pero en ese entonces hace el papel de juez el papel de juez en donde dos señoras le ponen a su consideración y que decida sobre la disputa de la maternidad de un niño todos van a decir cualquier si ustedes lo den gracias a la oportunidad resulta que el mismo día dos dos de mis madres están nacimiento respectivamente cada día en algún niño varón y en la noche una de ellas al momento de dormirse lo asfixia y se muere se despierta y se da cuenta que su hijo se muere y que se lo cambia a la a la otra a la mamá se lo cambia para quedarse con el hijo y y se despierta la otra madre y se da cuenta que no es su hijo el otro hijo y el que tiene la señora es su hijo y eso lo pone en consideración precisamente la disputa de la maternidad de niños que se le pone a disposición a lo mismo y él en una forma oral definitivamente una forma oral no hay formalidad en absoluto ninguna formalidad se lo pone en consideración por eso dice uno salamón caminete no dice uno vamos a resolver en forma salón caminete y él resuelve y dice bueno vamos a hacerlo y resuelve dice bueno para que no se peleen la mitad y la mitad del niño vivo se lo van a llevar la mitad así viene ¿eh? pasa que por eso se le han dicho de forma la domina que voy a resolver le doy la mitad a uno y la mitad al otro sin embargo la verdadera madre se da cuenta de esa resolución y ella prefiere declinar y dice no prefiero que se quede el niño con la la madre vamos a decir la ausente o bueno falsa por decirlo así para que mi hijo viva al darte cuenta de estos aromas revoca él mismo su exclusión y regresa el niño que lo da a la verdadera madre ¿por qué algo se ha pasado? porque efectivamente hablamos del juicio oral fue de una forma oral fue como realmente lo queremos hacer o como realmente se quiere hacer va a ser una manifestación en donde el procador va a tener una una intervención directa o escuchada totalmente también es así en este caso que escuchó a la madre verdadera al volver a escuchar por el simple hecho escucharlo le regresa al niño y se va a la city completo o no esa es la forma que resuelve y así iniciamos con el juicio oral o la plática etcétera se ha visto mucho pero vamos a puntualizar lo siguiente realmente el juicio oral así llamado no como lo tenemos ahorita pues es aposatorio ya más técnicamente hablando pero el juicio oral siempre se ha manejado en la antigüedad es así realmente nace en Grecia en la Grecia siempre ha sido republicana la Grecia nace pero nace ¿saben cómo? con jurado vamos a decirlo así y me atrevo a decirlo de esa forma el juicio oral puro estoy agregando la palabra puro el juicio oral puro es con un jurado señor dice es jurado y es la forma que se va a resolver en ese sentido definitivamente con la conquista de Roma hacia Grecia todos sabemos a quién asimilan todo lo jurídico lo absorben los griegos de Grecia y tiene su etapa vamos a decir excelente en la Roma republicana no estamos hablando ni de la monarquía porque lógicamente no no lo va a adquirir la monarquía en un momento dado ni tampoco el imperio el imperio también fue muy fue mucho de qué se describe pero la Roma republicana es donde tiene la agencia el juicio oral y es con jurado definitivamente pasamos de la Roma pasamos al derecho germánico por la cercanía el dominio que tienen los pueblos bárbaros el dominio que tienen sobre la decadencia que tiene Roma ya la Roma imperial con la invasión de los bárbaros que definitivamente fue todo al norte de Europa estamos hablando de los germanos y con la aparición del cristianismo cuando decae totalmente la Roma imperial pero los germanos también la quieren lo asimilan y lo atraen y atraen el 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 juicio oral juicio oral con jurado no hay que olvidarlo con el jurado si seguimos con antecedentes por lógica hablar de los germanos finalmente vamos a estar hablando habla uno de Inglaterra si poquito que conozcamos le damos una visión Inglaterra lógicamente con Estados Unidos y viene a Estados Unidos atrae también su proceso su proceso que ellos manejan y ellos continúan con el jurado realmente esa es la esencia que tenemos en ese y así es algo que si quisiera puntualizar de hablar del juicio oral realmente con jurado bien no podemos perder de vista en eso sí la influencia que nosotros tenemos ya no vamos a decir del derecho germánico vamos a decir la influencia finalmente que vamos a tener con este con Estados Unidos con nuestras leyes pero bueno ya se entra algo aquí en México y vamos a hablar bueno vamos a mencionarlo no podemos dejarlo les quiero decir que los aztecas manejaban jurado tenemos jurado en el derecho azteca se maneja mucho el jurado los jueces los 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 que les decían los hombres de jueces pero el patrato no hay que olvidarlo es el que habla por otros es el abogado en el derecho azteca el patrato pareciera que es el fiscal pero no es el que habla es el abogado defensor el que habla por otro por esta razón tenemos historia no podemos dejar de mencionarlo pero teníamos jurados señores había jurado definitivamente bien ahí viene la conquista los españoles no hay que olvidarlo también pero fíjese que los españoles su gobierno era diferente y no manejábamos la 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 este graciosamente donde teníamos la conquista de los españoles no manejaban mucho la el jurado más bien lo tenía no lo manejaba aun cuando tenía la influencia total en España pero no no lo manejaba y por lo tanto no tenemos si no fue hasta entonces cuando ya hay la influencia estamos hablando ya México 1873 1871 se empiezan las primeras leyes procesales en México y se crea el jurado y se ha jurado en México tenemos el jurado y en la reforma en 1937 con la constitución los códigos procesales de 1929 y posteriormente de 1931 que es el que en la actualidad continuamos con en el código totalmente reformado esto estoy de acuerdo totalmente reformado pero si tenemos el jurado el jurado que este que en esencia sí se ha manejado se ha tenido toda una toda una este normatividad aquí en México pero sin embargo cayó en desuso totalmente porque ¿por qué cae en desuso? por no por el sistema procesal sino más bien por la propia vamos a decir la propia cultura mexicana que teníamos en aquel entonces en qué sentido no había probabilidades o posibilidades de tener un jurado o reunir los jurados para tal esto es hacía falta concretamente verificar cómo llevar a cabo un jurado las resoluciones de ellos para que no teníamos una una situación o una designación de jurados aquí en México sin embargo sin embargo lo obtuvimos lo recibimos inclusive últimamente o sea todavía estamos hablando de 1980 se hablaba del jurado pero solamente se hablaba en el anterior muy bien en el anterior que decía que solamente se puede llevar al jurado de delitos de prensa así lo teníamos todavía en 1980 hacia atrás hablaba de delitos de prensa y bueno no entendíamos muy bien a qué se refería del delitos de prensa pero finalmente ya no los tenemos ya no los tenemos el código ha sido totalmente reformado el disurso bien estos antecedentes nos sirven porque aún tenemos nuestra reforma el 18 de junio del 2011 nos está hablando del proceso acusatorio y dentro del proceso acusatorio de las diferentes etapas o de las tres etapas que lo conforman el tercero ya hablamos del juicio oral hasta entonces hablamos del juicio oral por esa razón hay quienes dicen que es el mal llamado proceso oral sino es el proceso acusatorio y la oralidad viene siendo la tercera etapa de proceso acusatorio bien así pues tenemos según los antecedentes tenemos tres sistemas procesales que ahora sirven de base para el proceso acusatorio el primer sistema como lo sabemos todos tenemos el sistema inquisitivo definitivamente pues es inquisitivo que nace y surge en la edad media cuando termina el imperio romano el tercer imperio romano empieza a surgir la edad media la invasión de los germánicos y lógicamente tiene una tendencia el cristianismo el cristianismo tiene un papel preponderante ¿por qué? sobre todo en la edad media empieza a tener un control religioso pero ese control religioso lo tuvieron que hacer a través de la inquisición como todos los sabermos esa inquisición que estamos hablando de tres siglos últimamente surge y lo tenemos como tal y cae en discusión lógicamente el proceso oral puro que es el que venimos hablando de la Roma de la Roma de la Roma republicana finalmente esa inquisición lo sabemos unos excesos terribles las confesiones la tortura el denunciante anónimo los testigos anónimos todos lo sabemos que pareciera que como que nos retumba un poquito ahorita los los las propuestas de las legislaciones actuales llevamos un pequeño comentario porque hablan de de en aquel entonces lo que hablan también los jueces o los que de la antifisión no sabían ni quién era el que dictaba la sentencia ni quién era su delegiante ni los testigos y como que nos llama la atención algo por ahí los jueces sin rostro los las denuncias y las denuncias anónimas a los testigos protegidos creo que por ahí nos está sonando algo parecido pero bueno este es solamente su comentario la razón la santificción a todos totalmente y finalmente Francia con la ilustración surge para Montesquieu Recaria o Recares que han mencionado con todas estas teorías de política criminal de este periodo clásico que hasta la fecha usamos los términos principios por el derecho penal principalmente y va a tener el retorno ante como lo sabemos la revolución francesa la revolución francesa va a tener el triunfo de la ilustración en donde cae totalmente la inquisición la santa inquisición es donde lo vamos a tener si lo vamos un poquito aquí en México el último así se le ha reconocido el último que fue procesado por la santa inquisición aquí en México estamos hablando procesados procesados por la santa inquisición y es por esa razón que tenían el dominio total de la iglesia y el poder y el poder finalmente todavía tienen la iglesia en ese sentido bien el listo de la ilustración la revolución francesa con las ideas totalmente revolucionarias las ideas de libertad que sabemos y que también tiene esa influencia en el derecho penal no solamente en las ideas económicas sociales sino también en el derecho penal como es precisamente donde surgen todas las teorías de política criminal en donde vamos a dejar a un lado toda la inquisición donde se nos van a dar ahora los principios que conocemos principios de criticidad de culpabilidad del acto que hasta la fecha lo seguimos ocupando y los tenemos en nuestro código penal en la constitución los principios que manejan esos principios vienen desde entonces bien continuando con la oralidad de esta de este sistema iniciamos con el acusatorio con el plural vamos a decirlo así en la Roma la Roma republicana posteriormente la Inquisición con la la alta sede y en Francia viene el cambio y lo que surge es que no se pueden despegar ni unos ni otros por esa razón en la actualidad y hasta la fecha se sigue manejando que tenemos un sistema mixto mixto causatorio e inquisitivo ¿por qué razón? inquisitivo con la figura lo maneja mucho con la figura del Ministerio Público figura de nuestro público que también surge con la revolución francesa y principalmente en Francia es donde lo maneja el Fiscal y lo adoptamos es una figura jurídica que pocos países lo han manejado o fue de los primeros en América Latina que México adquiere la figura del Ministerio Público por Francia la revolución francesa que lo que maneja ese tipo sin embargo se le da ese matiz ¿por qué? por el monopolio de la investigación donde en ese momento no se le da mucha interrupción la defensa aunque ya no tenemos si ustedes nos damos una repasada el código la defensa si tiene participación pero todo el mundo ahorita me puede decir no la defensa es nula en la evaluación previa pero yo creo que lo que nos hace es más bien actuar ¿no? con el sentido ofrecer pruebas aun cuando no les hagan caso o afectan para la evaluación pero realmente tienen la obligación de hacerlo pero se le da la figura de unos matices positivos en cuanto el monopolio de la investigación esa investigación que tiene el Ministerio Público en donde no le dan participación sin embargo ya el matiz acusatorio bueno vienen las formalidades quiero que quede claro ¿por qué acusatorio ahora ya que lo manejamos? ¿por qué va a ser acusatorio? o el proceso acusatorio porque ya va a haber una formalidad ya va a haber una disposición espositoriales que nos van a llevar de la mano es la formalidad que vamos a tener yo no quiero decir que el proceso exquisitivo no lo tenga o el proceso exquisitivo no lo tenga pero con ciertos matices más formales de respeto o de límites esto es el proceso acusatorio cuando ingresa si ustedes recuerdan el Ministerio Público anteriormente todavía estamos hablando 85 56 90 si ustedes quieren el Ministerio Público anteriormente no tenía límite para cuando tenían a disposición una persona investigada con detenidos una semana 15 días teníamos con ellos la verdad y cambiábamos de turno y turno no teníamos límite entonces eso es exquisitivo estamos hasta que el Ministerio Público no lo dejaba ir y en la tendencia pues es acusatorio con las formalidades cuáles son ahora le pongo cuál es la formalidad el Ministerio Público tiene 24 horas o 48 horas o la doficidad para que me confíen si no tiene la formalidad es el proceso acusatorio la formalidad es que vamos a tener en los límites límites que también tiene la defensa la defensa igual no es que la defensa es amplia si es cierto la respetamos pero que creen el único límite que tiene la defensa es el propio Código de Apocimiento de las oye yo tengo y yo tengo mi derecho de defensa adecuada amplia lo que ustedes quieran y puedo ofrecer pruebas cuando quiera y así puedes ofrecer pruebas pero que crees el único límite es la formalidad que tiene es el total que no no lo puedes hacer para entonces renuncia a los términos entiendes ya lo sabemos renuncia a un término constitucional de un año para que yo dite sentencia a tu cliente al procesado si lo renuncia ya se amplia a tu término pero hasta entonces antes no hay formalidades hay que respetarlas por este proceso en ese sentido que el ministro público anteriormente no y va cambiando va cambiando y va a la tendencia lógicamente al respecto de los derechos de las garantías individuales respecto de libertad todas las garantías de la vida humana son los más marcas bien así pues vamos con nuestra evolución en ese sentido evolución quiero decirles que México a nivel de Latinoamérica creo que somos ya los últimos que no tenemos el proceso acusatorio la verdad si me descarto a otro en Centroamérica por ejemplo Panamá cuando me llama la atención por la tendencia que tiene el esfuerzo de Estados Unidos pero parece que todavía no lo en América y México bueno lo estamos lo estamos viendo mira lo tenemos finalmente señores lo que quiero comentar es que el proceso oral el proceso acusatorio finalmente tiene tendencias de de juicio oral inicial vamos a decirlo el puro del inquisitivo no lo dejamos no se deja porque la reforma constitucional eh si muy bonito el artículo 20 pues es acusatorio todas las formalidades pero luego llega un artículo 16 como que casi casi nos dice no vamos a aplicar el proceso acusatorio a una delincuencia organizada en delitos contra este vamos a llamar en delitos contra la salud no lo vamos a ocupar autoriza el arraigo cuando el arraigo indialmente vamos a decirlo así los derechos humanos dicen que es totalmente contra la dignidad de las personas pero que creen en México hasta hasta lo elevamos a nivel constitucional entonces como que hay esos choques o si estamos en el proceso acusatorio o no vamos a estar en el proceso eso es lo que estamos viendo porque si nos cuesta un poquito de trabajo entenderlo en ese punto y así lo manejamos lo manejamos los artículos entre los estos son los antecedentes que podemos manejar a nivel de el proceso acusatorio pero lo que más me interesa darme entenderlo o darme entenderlo como usted dice es que entendamos que el proceso acusatorio o el juicio oral puro es con curados tiene que ser con curados no tenemos el curado no estamos hablando de un proceso acusatorio con una etapa más que es la oralidad ¿qué fines tiene el proceso acusatorio? el principal fin que tiene es que los menos asuntos penales estén motivo de un proceso penal lleguen a un juicio oral todos la mayoría de todos se tienen que resolver en la etapa intermitir posteriormente los temas nos van a explicar todas las tasas que van a ver yo se diría que los menos lleguen al al juicio a la última etapa del proceso acusatorio ¿cómo lo vamos a lograr? ¿cómo se va a lograr? y es un tema que se va a discutir que se va a comentar en este momento ¿cómo se va a lograr? y tiene mucha relación con el artículo 19 constitucional y con el artículo 20 actual 20 facción primera y actual pues ya no tenemos la facción primera voy con lo siguiente en concreto el único fin que tiene el proceso con el juicio grande el proceso acusatorio es lo siguiente poder vincular al proceso a una persona sin necesidad quiero que quede claro sin necesidad de privarlo de su libertad ese es el fin que tiene el proceso acusatorio que es algo que hemos dejado poquito al aire o mucho quiero decir es el fin que tiene poder vincular a cualquier persona y no quiero que se me trasladan el proceso de Estados Unidos no tiene nada que ver es totalmente diferente nada en absoluto no tiene nada que ver pero efectivamente el proceso acusatorio es procesar a las personas sin prisión preventiva es el fin principal que tiene ¿cómo lo vamos a lograr? nos va a costar trabajo y muchísimo muchísimo nos va a costar trabajo ¿por qué? porque aquí es todo lo contrario en la actualidad ¿por qué todo lo contrario? porque ya tenemos capítulo de delitos graves y si ustedes creemos delitos graves ya no hay delitos de robo simple y todos son graves ¿estamos? ¿a qué voy? en lugar de reducir los delitos en cuanto a que sean procesados con libertad provisional ya han manejado al contrario como que la mayor parte nos estamos desgastando como que la mayor parte de los delitos son graves este es el punto que estamos manejando bien ¿por qué digo que lo perdemos en vista y entrando un poquito a la parte del marco jurídico de la reforma no lo repetí el 17 de junio del 2008 ¿por qué falta lo siguiente? el artículo 19 de su párrafo segundo de la reforma estoy hablando de la reforma es la parte donde habla sobre la prisión preventiva es la única parte que habla de la prisión preventiva la nulifica la quita la deroga como ustedes quieran decirlo del artículo 20 fracción primera la actual para darme entender todos nosotros sabemos que el artículo 20 fracción primera habla de la libertad provisional de sujetos ¿estamos? y que nos dice inmediatamente dice inmediatamente que los solicitos pues deberán por la libertad provisional bajo caución siempre y cuando nos dan los requisitos que ya usan ¿no? tiene la reforma y desaparece esa fracción primera totalmente ¿no? y uno dice bueno y que pasa con la prisión preventiva en el proceso acusatorio artículo 19 párrafo 2 de la reforma el ministerio público fíjese como dice solo podrá esto que quiere decir es una norma imperativa no es una norma atractiva ni que yo voy a pensar que el tocador después va va a interpretarlo ¿saben qué? es una norma imperativa dice solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva ¿cuándo? ¿sí? cuando otras medidas cautelares no sean suficientes volvemos a lo mismo ¿cuál es decir? que yo lleve una prisión que incluye una persona en proceso acusatorio en libertad o medidas cautelares todas las medidas que también son temas de estudio o de hoy de las jornadas que vamos a hablar de las medidas todas las medidas cautelares son las que se refiere este artículo y por las cuales en la etapa intermedia es el juez el juez de control el que va a tener todo el trabajo del mundo pero a lo que voy es lo siguiente dice que no sean suficientes para garantizar la compresencia del inculpado del juicio en el desarrollo de la investigación estamos hablando la protección de la víctima de los estilos dice así cuando el incultado esté siendo procesado haya sido certificado realmente el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente estamos hablando oficiosamente en los casos de delincuencia organizada nos dan los parámetros ¿cuáles son? nada delincuencia organizada ¿sí? homicidio toroso violación secuestro trata de personas ahorita voy a hacer un comentario de trata de personas anote no pongan las siguientes comillas delitos cometidos con medios violentos como armas armas no sé cuántos van a entrar ahí si van a entrar muchos vamos a ver cuándo manejan armas y explosivos así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación y el libre desarrollo de la personalidad y de la salud el libre desarrollo de la personalidad pues vamos a tener un mucho trabajo que pero bueno a lo que voy es lo siguiente ¿qué nos está diciendo aquí el artículo constitucional? que solamente en esos casos va a haber una preventiva en los demás casos no lo va a haber resulta resulta lo siguiente hay que anotarlo la reforma del 18 de forma del 19 perdón del 2008 no estoy en el siglo pasado del 2008 ¿qué nos da una vigencia? ¿de cuánto nos dio la vigencia? un plazo de 8 años ¿está un recuerdo? hasta ahí no está el problema tiene concordancia con el artículo 20 que habla del proceso acusatorio que también va a entrar en vigor dentro de los 8 años de vigencia ¿vamos? ahí estamos viendo otra vez o sea que este artículo 19 para los segundos yo lo aplico hasta entonces antes pero resulta que el 14 de junio de este año 2011 al legislador se le ocurre hacer una reforma solamente para incluir un delito más en los delitos de prisión preventiva como hay este delito si ustedes observan la reforma desde el 14 de julio ustedes observan todo está igualito lo único que cambia es trata de personas lo agrega lo demás es igualito agrega un delito ¿no? ¿para qué habla el delito? no agrega pero resulta señores que su artículo transitorio de la reforma del 14 de julio de 2011 ¿qué creen que hace? le da vigencia al día siguiente o sea el 15 de julio pregunto ¿qué vamos a tener vigente? ¿que entra en vigor el paro del segundo en el artículo 19 hasta el 2000 en el 16 o ya entra en vigor o ya entra en vigor ex se los dejo es una reflexión vamos a analizarlo y lo más grave ¿saben cuál es la reflexión? lo más grave ¿saben qué? a lo mejor el delito que hayan le tiró eso o otro lo que ustedes quieran no me preocupa me preocupa que este artículo es el único que habla de la prisión preventiva si ya no tengo el artículo 20 en la situación primera ¿cuál voy a aplicar? ¿estámos? ¿cuál es el que voy a aplicar? no sé a lo mejor es para reflexionarlo muy bien en mi sentido ¿verdad? sobre todo es este error ¿qué es? legislativo es un error legislativo donde este de punto de vista personal lo digo personal ¿eh? que es un error legislativo y que le da vigencia al día siguiente y como todos lo sabemos pues la ley que entra en vigor ¿qué dice? todo lo que está atrás Dios ya no tiene validez alguna bien eso es un punto muy importante otro artículo que es muy importante no quiero dejarlo que ya me pusieron aquí el término este algo muy importante que quiero aclarar con ustedes tenemos el artículo 19 16 constitucional y artículo 19 constitucional para lo primero también en dos puntos muy importantes y en concreto vamos a decirlo así señores el término cuerpo del delito y el término probable responsabilidad no se pierde no quiere decir que la dogmática jurídica penal quedó afuera no es cierto la dogmática jurídica penal ni se puede ni que lo fuera y al contrario no es especial siempre para el derecho penal sea el sistema acusatorio indisciplinivo o algo que ustedes me quieran decir el hecho que el legislador haya cambiado los términos por ¿cuáles son los términos? por un auto en donde el delito que se impute al reforzado se ha cometido un hecho que la ley genera como delito que no estamos hablando de solo por delito no hay que no hay que digerir y luego dice que existe la probabilidad de que el legislador lo cometió es una prueba de participación punto no hay no hay otra la dogmática jurídica es única no hay confusión alguna no es cierto que si el cuerpo delito es diferente del tipo penal o que son iguales señores no no tienen nada que ver uno con el otro la dogmática jurídica penal habla de los elementos del tipo penal si ustedes al momento que estudien la maestría al momento que cualquier especialidad todo el tiempo Benin habló de los elementos del tipo penal nunca habló del cuerpo del delito jamás se ha hablado del cuerpo del delito dogmáticamente hablando que es el cuerpo del delito es un término procesal es un término procesal que le sirve como fundamento legal para acreditar los elementos del tipo penal eso es la diferencia si el término cuerpo del delito viene en el código procesal que es el código procesal es el instrumento que me va a servir es el instrumento que me va a servir para qué para acreditar para aplicar el código penal en ese vuelvo a repetir el cuerpo del delito es el término procesal el instrumento que me va a servir de base jurídica para acreditar los elementos del tipo penal ¿por qué no? claro porque he leído he leído he escuchado conferencias en donde manejan que ahora los términos han cambiado mucho ahora que entró la ley de adolescentes de justicia por adolescentes también cambió el término de un dicho señalado como delito y si hablan de lo cual y hay quien se ha atrevido diciendo que desaparece el cuerpo del delito que desaparece la probable responsabilidad no señores no desaparece al contrario la dogmática jurídica es la misma sigue vigente y seguimos juntas en otras palabras vamos a cambiar como dice que la ley señale que se ha cometido un dicho que la ley señale como delito es el cuerpo del delito así de sencillo seguimos con la misma dogmática jurídica en ese punto lo que si es importante saber y entender si quiero aclararlo con ustedes lo siguiente no es lo mismo probable responsabilidad y eso lo saben ustedes no es lo mismo probable responsabilidad que plena responsabilidad que se dice sentencia es un término muy sencillo y además ustedes me van a decir eso ya lo sabemos eso lo tenemos bien conocido y lo tenemos sí el problema es en el auto de plazo constitucional y en la orden de aprehensión se los dejo para reflexión por qué razón la diferencia oral que hay en el proceso vamos a déjenme enrecarlo en otras fotos la diferencia que hay totalmente en el sistema en el sistema finalista con el sistema clásico que tenemos del causalismo es precisamente ustedes ya lo saben lo tienen bien conocido que el término de don o culpa y forma de participación en el finalismo se estudia a nivel de dificidad ¿está claro? ustedes lo saben muy bien que se estudia a nivel de dificidad y si el causalismo el don o culpa y forma de participación se estudia a nivel de culpable bien ¿por qué hago esta aclaración? ¿y por qué es importante? porque a nivel de auto de plazo convencional y audio de la pensión siempre vamos a hablar de probable responsabilidad hecho y eso así están todos los códigos todos los códigos sí no ha cambiado ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿o qué es lo que resulta? si estamos hablando del sistema causalismo don o culpa y forma de participación como se estudia a nivel de culpabilidad se va a estudiar de forma probable ¿está claro? probabilidad porque así lo maneja la ley procesal pero si aplicamos el finalismo como lo tuvimos vigente en 1994 a 1999 si aplicamos el finalismo y aplicamos los elementos de tipo penal como Maricol 122 igual pero el don de culpa y forma de participación lo trasladamos a nivel de tipicidad porque así viene en el finalismo ¿qué creen? que la tipicidad la vamos a tener que acreditar plenamente ya no probable esto es el don de culpa y forma de participación tiene que acreditarse plenamente ¿por qué? porque está a nivel de tipicidad por el simple hecho de leer el código termino dos segundos el simple hecho de leer el código 122 lo saben ustedes pero no lo puntualizo dice el cuerpo del delito se tendrá por comprobado ¿ok? y el siguiente trabajo dice para resolver sobre la probable responsabilidad ahí está el cambio tanto finalismo como causalismo este artículo no cambia tiene el mismo término lo mismo que es lo que pasa y voy a poner un ejemplo vamos a modificar la ley vamos a modificar la verdad que el 122 no dice el juez acreditará probablemente el cuerpo del delito y probable la responsabilidad no lo dice así por lo tanto como no lo dice así el cuerpo del delito se debe acreditar ¿cómo señores? plenamente no probable lo único que se va a acreditar probable es la responsabilidad por lo tanto si hablamos en el finalismo yo no me peleo con el hecho de que si en las resoluciones se aplique el finalismo al causalismo estoy de acuerdo el que el juzgador habla un juez de paz hasta ministros que lo aplique yo no aplico el finalismo que me digan pues yo aplico el finalismo ok te lo voy a respetar aplico el finalismo pero ¿qué crees? como el doble culpa el joven de participación está a nivel de tipicidad a nivel de cuerpos delitos ¿qué crees? que desde la hora de la prisión y desde el alto de plazo me lo tienes que acreditar plenamente no me lo puedes acreditar probablemente ¿de hecho? si es causalismo ahí sí no tengo ningún problema el doble culpa el joven de participación como el estudio de nivel de culpabilidad la parte de abajo es probable y ahí sí tengo basta con un dato como dice lo de hasta con un dato de inicio para que yo te inculgue un proceso esa es la diferencia por lo repetir aplico el finalismo aplico el causalismo pero aplicarlo en estos términos lo que tampoco no se puede hacer es eso sí definitivamente estudios no lo inculpe con la participación a nivel de cuerpo al delito y para que sobre como dice la máquina más vale que sobre a que le falte también estudio a nivel de de culpabilidad ¿no? no, esto no lo podemos hacer definitivamente porque estamos rompiendo totalmente con los dos sistemas y en la misma causa espero haberme dado a entender pero aquí es importante son parte de la reforma constitucional los culturales y entonces tenemos la participación gracias gracias aplausos 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 Gracias por ver el video.